Música Luego de hacer un recorrido por todas las universidades hemos llegado a la Universidad San Juan Bautista, ex Hacienda Villa Acompáñenos a conocer un poco Música La Universidad San Juan Bautista cuenta con 14 carreras universitarias de las cuales 6 se dictan en esta sede como son Medicina Humana, Estomatología, Enfermería, Tecnología Médica, Ciencia de la Orientación e Ingeniería de Sistemas Acompáñenme a conocer un poco más acerca de la ex Hacienda Villa ¡Sígueme! Música Como podemos ver, la universidad cuenta con una estructura colonial Acompáñenme a conocer un poco, ¡vamos! Su origen data de 1595 y su primer administrador en nombre de la corona española fue el Marqués de Cañete Don Pedro de Velasco Es así que el Marqués en el siglo XVI donó la propiedad a la Congregación Mariana de San Pablo Luego de 37 años, exactamente en 1632 al llegar la orden de los jesuitas al Perú se ubican en la hacienda y deciden hacer una edificación que sirva como convento a los sacerdotes y una iglesia para las oraciones diarias y el adoctrinamiento por la gran cantidad de trabajadores esclavos y llanacotas de los pueblos conquistados A mediados de 1720, construyen la capilla a fin de que estos asistan todos los domingos a misa como era de costumbre en esa época La iglesia, tal como existe en la actualidad tiene su estructura al estilo virreinal Y un dato curioso es que detrás del hermoso altar mayor se encuentra la puerta de ingreso de un extenso túnel que permitía que sus propietarios de la hacienda se dirijan hacia la playa sin tener que cruzar por las plantaciones En la actualidad, prácticamente este túnel ha desaparecido Las lunas laterales del altar mayor son piedra de huamanga finamente trabajadas y pulidas que se asemejan a cristales Al ser expulsada la orden jesuita del Perú la hacienda villa pasa a manos de los hermanos franciscanos Con el transcurrir de los años y los cambios socioeconómicos y políticos suscitados en nuestro país la propiedad es adquirida por diversas familias durante el virreinato y en la época republicana Durante la guerra del pacífico el ejército chileno tomó por asalto la hacienda villa y la convirtió en su cuartel general durante la ocupación y sitio de Lima Por su origen y tradición virreinal la hacienda villa cuenta con una plaza de toros por donde en su momento han pasado los más famosos diestros del mundo taurino que llegaron a Lima a participar en la feria del señor de los milagros como el cordobés Palomo Linares Elviti Antonio Ordóñez Manzanares y entre otros Esta casona cuenta con un ambiente principal denominada plaza compileta podemos admirar la armonía de su arquitectura su arquería a la iglesia y la perfecta distribución de sus instalaciones La pileta data de fines del siglo XIX En una esquina del claustro se puede observar una hermosa caleza virreinal La famosa escritora Flora Tristán narró en su libro Peregrinaciones de una paria sobre la casa hacienda villa como una de las más elegantes de Lima pues tenía alfombras inglesas, muebles, relojes y candelabros traídos desde Francia Los colores y matices pictóricos del complejo arquitectónico son originales que según el Instituto Nacional de Cultura deben mantenerse La Asociación Universidad Privada San Juan Bautista mantiene un celoso cuidado con la integridad de este hermoso legado cultural de la cual se siente orgullosa de utilizar para su funcionamiento y gozo de toda su comunidad universitaria Los últimos propietarios han sido entre otras familias la de José Lavalle y la familia Puga que en 1983 la vendió a la Federación de Empleados Bancarios del Perú la misma que como integrante de la Asociación Promotora San Juan Bautista y en uso de sus facultades primero la sede en su uso para luego vender la propiedad de la hacienda villa a la Asociación Universidad Privada San Juan Bautista para el funcionamiento de su campus universitario Asimismo, ahora se puede observar el incremento de alumnos en las aulas por la misma calidad que brinda la universidad contando con docentes altamente capacitados Es así que la Escuela de Comunicaciones cuenta con un canal de televisión y un canal radial que se transmite en vivo para toda la comunidad Además, la universidad cuenta con filiales en ICA, Chincha, Lima Norte, San Borja y Chorrillos Después de hacer un recorrido por la ex hacienda villa vamos a preguntar a los alumnos si se sienten identificados con su universidad Acompáñenos Me gusta la importancia que tuvo durante la guerra en Chile y además el enfoque que tiene hacia la comunidad Sí, me siento identificado con la universidad porque me brinda todas las facilidades posibles me brinda acceso a diversos campos y los profesores son buena onda conmigo me brindan apoyo y los exámenes son buenos una buena metodología de enseñanza y hábitos de estudio, ¿no? que fomentan en mí un hábito de progresar bastante alto En realidad, creo que buenos profesionales de docentes, doctores, hay pero la exigencia creo yo que debería ser un poco mayor y lo más importante creo que ICB claramente es la economía y la infraestructura de la universidad que no presenta buenos salones, buenos laboratorios Sí, eso es todo Este, no mucho que digamos no me llama mucho la atención la universidad no, o sea, no me llama mucho la atención la universidad aunque no me siento muy identificado debido a que hay algunos errores en lo que es la coordinación y también lo que es este lo que son los cursos hay algunos cursos que se dictan no de la manera apropiada en sí, destacar de la universidad podría ser o es en realidad, es la docencia que en sí, 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 se esmera bastante en lo que los alumnos aprendan, ¿no? Bueno, yo no destacaría nada porque falta bastante esa organización no, nada, todo, sí en primer lugar puedo destacar la calidad de enseñanza de los profesores es algo muy bueno yo de verdad siento que cuando converso con los profesores encuentro una comunicación le puedo hacer preguntas que ellos me responden más allá incluso de lo que les limita su curso también puedo encontrar el ambiente estudiantil que es algo muy motivante entre compañeros nos apoyamos y nos ayudamos para así lograr nuestros objetivos en base a los cursos y las tareas Bueno, primero lo que es la estructura está un poco así mala también un poco también lo que es más tecnología Yo creo que le falta un poco más desmodernidad o sea, está bien que haya que respeten los patrimonios culturales pero me gustaría que sea más moderno que reconstruyan un poco Yo creo que para empezar me gustaría mejorar en su infraestructura tener mejor coordinación en sus actividades porque hay mucha descoordinación y emplear más cosas, ¿no? porque es importante porque en cada sede, en cada carrera tienen que estar implementados correspondientemente porque si no, no se va a poder llevar una buena educación El buen profesionalismo de los profesores profesores de muy alta calidad lo hacían muy bien y el sistema académico Sí, ya que la universidad el ambiente es amplio la carrera que yo he escogido es la más adecuada porque los cursos me gustan y en el sentido económico es factible y apoya siempre a los alumnos Sí me siento identificada con mi universidad ya que gracias a esta universidad nos apoya en el aspecto también económico y hace que nosotros podemos lograr nuestros objetivos respecto a nuestra carrera Nos encontramos con la magíster Maritza Contreras en la cual ocupa el puesto de la tutora Le vamos a hacer unas pequeñas preguntas Mis, aparte de impartir sus enseñanzas ¿Qué es lo que quieren lograr con sus alumnos? Mira, si te refieres a la parte académica felizmente en este semestre se está trabajando ya de manera oficial la parte de la tutoría que viene a ser el equipo de asesoría y orientación Hoy en día la tutoría es un nexo entre el psicólogo clínico y los profesores de técnicas de estudio Se evalúa el alumno si tiene una falencia en la parte académica se le deriva a un profesor de técnicas de estudio y empieza con su nivelación académica Si tiene un problema ya fuera emocionado, personal ya se le deriva con la doctora clínica la doctora Jenny Sánchez Entonces, se está haciendo un trabajo integral con los alumnos tanto en la vida académica como en la parte emocional porque sabemos todos que si el alumno no está bien emocionalmente tampoco va a entender nada y si no está bien académicamente su parte emocional también se va a afectar entonces es un todo ¿verdad? ¿Y usted como tutora cómo se puede dar cuenta si un alumno se encuentra mal? ¿Te refieres emocionalmente a académicamente? O sea, emocionalmente académicamente porque emocionalmente perjudica en sus notas Mira, en los últimos años se hacen muchas evaluaciones a los alumnos ¿verdad? Sobre todo en las secundarias Al final se llega en que el Perú en forma general está quedando en los últimos lugares tanto en letras y en números pero la única evaluación que se ha hecho hace dos años sobre el estado emocional también hemos quedado en último lugar quiere decir que el problema está en el estado emocional de las personas Entonces, si primero juramos el estado emocional la parte académica va a ser mucho más fácil Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo, cómo yo evalúo? Evaluamos mediante test ¿verdad? O el mismo alumno se presenta Cuando nosotros hacemos una estadística de notas vemos ¿Por qué un alumno regularmente desaprueba? Conversamos con él y ahí es donde se detecta el problema Puede ser fallecimiento Son mil problemas Mil problemas, ¿no? Académicamente uno detecta ahí su problema en la luz Puede ser solo académico no falta de una técnica una buena técnica de estudio o también puede ser un problema emocional Lo que también nos está ayudando a las docentes de tutorías que hoy en día estamos trabajando es que estamos evaluando mucho a los alumnos A1 por decir a los mejores alumnos de cada facultad los veamos los veamos los miramos estamos tratando de que ellos nos den sus tips por decirlo así y si resulta resulta el punto es que el alumno sea consciente ¿no? de a dónde dónde está está en la universidad viene a estudiar ¿no? y tiene un objetivo y ese objetivo lo tiene que cumplir y con nosotros Hemos hecho una pequeña encuesta a los alumnos en la cual como que no se sienten muy cómodos en nuestra universidad tanto por eso por la infraestructura por los profesores porque le falta mucho más a esta universidad ¿cuál sería su opinión sobre eso? mira cuando yo también soy estudiante pero siempre se tiene que trabajar con delegados y los delegados tienen que ser alumnos excelentes académicamente y personalmente ellos pueden reunirse y conversar con las quejaturas hasta hoy en día nadie lo ha hecho lo que quiere decir que todo está bien porque el alumno universitario tiene que entender que ya está en la universidad y que todo lo que digan en el aire se queda en el aire si no dicen nada para nosotros todo está ok pero si todos los delegados vienen y presentan las debilidades que hay a coordinación a las quejaturas felimenta en tutoría si digamos que está yendo bien porque si los chicos están acudiendo ellos mismos yo no solo tengo la facultad de comunicaciones tengo todas las facultades los primeros ciclos de todas las facultades y efectivamente en comunicaciones falta eso es como irónico porque la facultad de comunicación es de valenciana más comunicativa sin embargo no lo es yo que estoy ahorita en todas las facultades me doy cuenta que por ejemplo de hecho se les invita a un taller están los 39 alumnos están ahí un sábado en comunicaciones no si tú los invitas a un taller que no es obligatorio no van a venir vendrá uno entonces el alumno también tiene que ponerle su parte porque tenemos en el Perú se sufre ese problemita de la queja y me quejo pero que hago no hago nada entonces lo principal es trabajar con delegados si hay una falencia una debilidad cercarse a coordinación la coordinadora nos está demostrando que es una excelente persona académicamente y personalmente y yo creo que va a trabajar con va a escucharlo sobre todo y va a solucionar pero mientras ustedes no digan nada mientras los delegados estén callados para nosotros todo está bien así es las cosas tienen que ser serias serias y serias sobre todo de que debe haber de falencias debe haber pero los alumnos nos tienen que comunicar no como en tutoría los alumnos se comunican a mí tengo esto tengo el otro y ya se han solucionado muchísimos casos ok muchas gracias nos encontramos en la escuela de comunicaciones con la ingeniera Doreli García a la cual le vamos a hacer unas prendas buenos días quería saber queríamos hacerle una pregunta acerca de cuáles son los planes a futuro de la escuela buenos días chicos bueno nosotros acá en la escuela tenemos varios planes el que está más cerca es el día de la que se nos acerca es el día de la de la escuela en la cual pensamos hacer una serie de eventos que se va a invitar personalidades para que para que pongan también los chicos van a hacer posiciones de sus trabajos y también ahorita estamos rebrotando las siglas de edición vamos a rebrotar la cabina de radio todos están comprando equipos nuevos ahora ahora en el futuro lo que yo quiero hacer ahorita es y estamos haciéndolo a tracer de que la escuela se haya reconocido internacionalmente porque pensamos hacer convenios con otras universidades de otros países para que vengan hacer como un intercambio de alumnos tenemos también como meta ahorita sacar un ISO para la escuela en la cual ya una escuela con ellos significa que nuestro servicio tiene calidad nos encontramos con el profesor Rafael Saavedra encargado del curso práctica profesional que tal profesor en la trayectoria de su carrera como docente de esta universidad usted cree que haya talento en realidad mira yo ya tengo más de 8 años trabajando acá en esta universidad en realidad he comprobado que si existe talento de varios estudiantes que están emprendidos a sacar ya cuanto antes su licenciatura en ciencia de la comunicación dentro del curso de práctica profesional yo he ido a observar he ido a indagar he hecho trabajo de campo y efectivamente los alumnos están en medios algunos otros en empresas en relaciones públicas en marketing y solamente creo que si hablamos de una población más o menos del noveno y del décimo que está en un promedio de 20 alumnos casi el 80% está trabajando en un medio o en una empresa pública o privada y los alumnos que todavía no muestran estar identificados con la carrera de comunicación como usted como profesor como les podría ayudar bueno eso parte mucho de tener buenos profesores en los primeros ciclos de estudio yo creo que el primer ciclo segundo y tercer ciclo es la base fundamental de tener profesores de calidad para que los alumnos puedan aprovechar todas estas cualidades que tienen estos docentes como experiencia y se decidan bien si efectivamente la carrera que ellos han seleccionado que han creído que es competente puedan darse cuenta si es que es la carrera que tanto anhelaban o soñaban yo sé que ahora nuestra universidad tiene un set de televisión tienen cámaras tienen un equipo de una cabina de radio y creo que ahí son los talentos que debe cada profesor darse cuenta que alumno necesita reforzarlo que alumno necesita darle una mejor participación para que pueda optar y mejorar las dificultades que todos tenemos ¿cierto? incluyendo nosotros como profesores ok, muchas gracias no me equivoqué 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 no me equivoqué